Música La muchachita de ahora se mirando en los espejos Se enseguida la otra que le contiene el pelo Vamos a ser muy malas casas que atrañan los bomberos Dile que venga corriendo que estamos poniendo fuego Loro Huen, Loro Huen, Loro Huen, Loro Huen Tíguera Huen, Tigera Huen, Tigera Huen, Tigera Huen Loro Huen, Loro Huen, Loro Huen, Loro Huen Tíguera Huen, Tigera Huen, Tigera Huen, Tigera Huen Anoche estaba soñando, estaba poniendo vino Y por ahí yo abrí los ojos, pasando el destino Si querernos, ya está loca, todo que tanta bocina Y cuando va caminando, está ahí en que tú me vas Loro Wens, Loro Wens, Loro Wens, Loro Wens Tíguela, 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 Tíguela Oye, papoye No era que dices, ¿no? Tíguela, Tíguela, Tíguela Tíguela, 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 Tíguela Me pego un bebé con, me pego una fría Me sabe que en esta fiesta, la chicha ese tía Me pego un bebé con, me pego de lado Si llega mañana, si como lao Me pego un bebé con, me dice que conmigo Me va a pidanme leche, porque va a pe lío Me pego un bebé con, ya estoy sin tío Todo el mundo gozando, a un bote ¡No lo juez! ¡No lo juez! ¡No lo juez! ¡No lo juez! ¡Ligue la Jets! ¡Ligue la Jets! ¡Ligue la Jets! ¡Ligue la Jets! ¡No! ¡Pasa buena! ¡Pasa buena! y en ese momento en ese momento voy a empezar a regalar los vídeos de la noche el que quiera y guste un vídeo puede pasar aquí por cabina vamos a empezar a regalar los en ese momento ya los tenemos listos solamente se tiene que ir a bailar a la pista toda la fiesta la tenemos grabada y le estamos regalando ya un molho un molho un molho ladín es un molho un molho un molho la dina es un molho Cuando tú naces, lo que tú te comes, que tú respiras, y lo que tú oyes. ¡Qué hernia! ¡Ama sí! ¡Y la madre de ataque! ¡Y la madre de ataque! Un moño, un moño, un moño, la vida es un moño, un moño, un moño, la vida es un moño. Y cuando tú vas al baño, tú bebes la cerveza, que tú entras en la llave, que echa gasolina. A donde le seguimos, le ponemos movimiento a la pista. Señores jóvenes, vamos a bailar la música tribal, un poquito de todo esta noche y dice... ¡Ea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con el siguiente tema con el siguiente tema yo quiero ver a toda la gente en la pista y quiero que la acompañen quiero que acompañen el tema con un grito un grito bien mexicano desde el aborado vengo dicen que nací en el roble me dicen que soy el viejo porque el chico hoy se para sin lanzamiento en sombreros ya verán como repara ay, ay, ay mamá por Dios por Dios que vuelva yo vengo que me siga la tambora que me toquen el que dice después el mundo perdido y por último el dorito para que veas como de brinco ay, ay, ay mamá por Dios pero que nos toquen la auténtica y se reventó el colombio donde ya se colombiaba y se levantaron los ojos a la joven que llamaba bienvenido a Navidad cuando estés puestos en ávila como oriéndose el vestido arreglándose el penávilo las hijas del papito en ávila y con los techos no ven oiga el zapatiel de bonito que llevan las meseras de la mansión a la pista ay, ay hasta ahí que no me voy a parar la pista el que quiera ser mi amigo tres cosas se va a tener buen astillo, buen caballo buenas tierras pa' correr bienvenido al papito Navido donde está su esposa en ávila componiéndose el vestido arreglándose el penávilo con las hijas del papito Navido y el corno del chuchote no, 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 no ¿Quién? 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 Y cuando usted ve la cámara, regálenle una sonrisa porque lo está grabando en vivo el señor, ¿eh? Estamos grabándolos en vivo, señores. Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin ti no estoy por usted, quiero vivir en sus labios, el agua de amor adivina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace en el corazón. Y hay una zapateada bonito ya, hoy nomás, en la presencia de los hermanos en la Santa Lloria, estilo propio. Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sin ti no estoy por usted, quiero beber de sus labios, el agua de amor adivina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente. Y échate un grito, pelado. Hoy nomás, al ritmo de la tarola, al ritmo de los hermanos. Buenos días, señores, hoy trabajamos para todos el cadáver de ustedes. De arriba, mi México lindo y querido. Una noche de copas, una noche loca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!